Hola, buenos días. Mira, estamos aquí en Clínica de Aya, con Eugenia. Hola. Y le vamos a hacer lo que es un tratamiento corporal, ¿vale?, del cinturón. Aya le vamos a tratar lo que es toda la zona de la pome, que ya tiene más problemas en el vientre bajo. Y le vamos a tratar también esto que es toda la cintura y lo franco, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. El cinturón es un remadralor corporal, ¿vale? Y lo que te va a hacer es un sobrecalentamiento para ir arrancando lo que es la grasica y que vayamos perdiendo todas las zonas que nos protege. Entonces vamos a empezar con ello, ¿vale? No doles. Bueno, es molesta un poco, ¿vale? Pero lo que es dolor, dolor, no, mírala. O sea, lo que va a hacer es una succión rotatoria, ¿vale? Para ir arrancando lo que es toda la grasita de la zona que nos protege. Pero vamos, el tratamiento es maravilloso. Ya lo iremos viendo progresivamente. Según Juan y esto tiene un resultado, bueno, de nada, lo iremos viendo. Pero la sensación es esa, como si estuvieras haciendo abdominales. O sea, es cómodo, no hace daño, no es nada... No hay nada, es fijo, doloroso, nada. O sea, la sensación es esa. O sea, se va a quedar hoy a salir flotando. O sea, la sensación es esa. Gracias.